Yo creo que la Argentina te da oportunidades que en otros lugares del mundo no las tenés. Yo tengo acabados ejemplos en mi historia de trabajo que he creado empresas grandes saliendo desde muy abajo. Yo creo que hay potencialidades en todas las industrias. Lo que sí veo en todos lados es que hay una tendencia a la especialización. Si uno en cada ramo de la industria toma un área y se especializa, yo creo que puede tener mucho potencial.